Los equipos de la Liga de Fútbol Americano Infantil de Saltillo ya se preparan previo a arrancar este fin de semana con los juegos de play-offs. José Prado, Head Coach del Club Águilas de Saltillo, se mostró contento por estar dentro en todas las categorías, desde Moscos hasta Ardillas, y nos platicó que sus equipos se sienten fuertes, que se ven bien y que tienen la confianza en avanzar a la siguiente ronda. Ellos están preparando, viendo videos motivacionales y creando nuevas estadísticas para llegar con mucha más fuerza a los emparrillados. Por otro lado, el club Acereros de Saltillo también se preparan, puesto que verán actividad este fin de semana en tres de sus categorías, Moscos, Hormiguitas y Ardillas. Jorge Rodríguez, presidente del club, está muy contento con sus niños por haber obtenido tres categorías dentro de los play-offs, luego de tres temporadas de estar al frente de este club. Lobos logró avanzar en cuatro de sus categorías, Vaqueros 1 y Cargadores 3. Cabe mencionar que la noche de ayer, 13 de junio, se llevó a cabo la junta con presidentes de los clubes para definir campos, horarios y rivales a los que se enfrentarán este próximo fin de semana. Con imágenes e información para RCG Deportes, David Fuentes.